El Cielo de Europa El Cielo de Europa El Cielo de Europa ¿De ti? ¿De tenés? No, todavía no morí Cuatro minutos, ¿no? O tres y medio Tenía que... la noche lo pensé El ROE ese, el ROE Tenía que viajar toda la máquina prendida toda la noche Abrí un coso con 100 points Mirá lo que me acaba de dar Pero acá era un crónico que no puedo llegar a buscar este Vale, boludo Con suerte No, me lo... Dios mío Parece un pan de abeja, boludo Me dio la Vector Dura Dale, bueno Ahí el equipe Por lo menos va a tener un arma en la mano Un vídeo Y, por lo menos va a tener un campo Lo que me hace, este... Lo que yo puedo hacer es que... Es un sistema sincronizado Lo que me hace es que, lo que le gusta la ropa Mira, si el sistema es guay Gracias.